Muchas gracias por informarse con nosotros, soy Astidábalos y estas son las noticias más importantes de este día. Benjamín Ernesto Escobar Molina, de 28 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil, acusado de haber violado a seis mujeres en el departamento de Santa Ana. De acuerdo con las autoridades, Molina frecuentaba los cantones Primavera y en actividad a bordo de un vehículo para buscar a mujeres solas que caminaban por la zona o que esperaban unidades del transporte colectivo. La investigación determinó que cuando Molina ya tenía ubicada a las víctimas, se ofrecían llevarlas y si no accedían, las amenazaba con un arma de fuego y las violaba en su automóvil. La PNC dijo que seguiría investigando el caso para determinar si hay más mujeres que podrían haber sido violentadas por Escobar Molina. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral expresaron que existe la posibilidad de que se realice una depuración del padrón electoral de aquellas personas que no han emitido sufragio en las últimas tres o cuatro elecciones. En total, el padrón electoral para las elecciones del 2019 contó con 5.2 millones de electores, de los cuales poco más del 50% participó con su voto. Ante ello, el magistrado Miguel Ángel Cardoza dijo que podría evaluarse un mecanismo para la depuración del padrón, en el cual también está incluido un alto porcentaje de ciudadanos que residen fuera del país. La Fiscalía presentó esta mañana el dictamen de acusación en contra de Mario Hueso por el feminicidio de la periodista Carla Turcios, que fue cometido en abril del año pasado. Según explicó Gabriela Sagastume, coordinadora de la Unidad Especial de Atención a Mujeres de la Fiscalía General de la República, Turcios fue asesinada por su pareja por misoginia u odio hacia su condición de mujer. Hueso fue capturado el 23 de abril en un hotel capitalino y el 27 de abril el juzgado décimo primero de paz lo envió a prisión preventiva. Además, remitió el caso al juzgado para una vida libre de violencia contra la mujer. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos busca establecer un camino para que en Venezuela se adelanten elecciones libres y creíbles. En medio de sus intenciones, Rusia ofreció una ayuda de mediación sobre la que hasta ahora el gobierno encargado de Juan Guaidó es escéptico. La situación de Venezuela ya en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU es otro motivo de tensión en la relación entre Estados Unidos y Rusia. A pesar de que fue el propio secretario de Estado estadounidense, quien recibió el ofrecimiento ruso de mediar, la Casa Blanca insiste en ejercer presión para que Maduro abandone el poder y sean convocadas cuanto antes elecciones libres y justas con observación electoral internacional. Para el Kremlin, el llamado estadounidense es una inmiscución en los asuntos internos de Venezuela. El llamado a elecciones ha sido rechazado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y sus aliados, entre ellos Rusia. El Kremlin, durante una llamada telefónica entre el canciller Lavrov y Pompeyo, líder de la diplomacia estadounidense, reiteró la disposición de su país para servir en calidad de mediador en posibles diálogos con la oposición. La aprehensión se refleja también en testimonios de ciudadanos de ese país, como Alba González, quien emigró a la vecina ciudad de Cúcuta, Colombia, huyendo de la crisis. Le pedimos a Rusia, a China y a los otros países que están a favor de este señor que se pongan las manos en el corazón y que se den cuenta de que no son ellos los que están aguantando hambre, son los venezolanos, el pueblo de Venezuela. Es todo por el momento, muchísimas gracias por informarse a través de Noticias LPG. Nos vemos mañana, como siempre. Noticias LPG.